Nos encontramos en Estambul, Turquía, y en este video les mostraremos una forma muy particular que tienen de servir una comida típica aquí en Estambul. Este plato se llama Testi Kebab y su forma de servir es todo un espectáculo. Comienzan calentando el recipiente de griega en el fuego, para terminar quebrándolo y sirviéndolo en el plato. Gracias. Ustalar C galaxy Ecuador 100 mil más стали comienzo de comercio. Estamos la 100 mil más US segundo a Caleb Reyes, fear de amarás. Falar ceATA kanno rapportosa computing tiene que ser. Sabes que no es que vemos. No es que no «we Meren». No, es cierto que eso no es que se puede cambiar. ¡Suscríbete! No olvides suscribirte y darle like.